¡Suscríbete al canal! 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 casita a un lado para ver exactamente qué que viene aquí porque veo que vienen cosas muy padres vean estoy aquí encontré una fotografía en google y vean así es ya queda así la casita y luego acaso este esto el columpio como les decía queda así y vienen con algunos accesorios de hecho les muestro aquí se alcanza a ver tiene esto bien la banquita y vienen algunas cosas este tiene esto y de hecho si estoy viendo que viene aquí adentro esa pieza es esta esto si viene y así vienen varias cositas esto me parece que también lo había visto pero sí eso sí está muy padre es la casita de árbol y pues esta otra es como les digo la tiendita de juguetes pero bueno por ahorita yo creo que así voy a dejar este vídeo y en otro próximo vídeo y podré abrir esto porque creo que se me va a alargar mucho el vídeo y ahorita ya la verdad no me da mucho tiempo pero en otro vídeo armaremos eso porque esta me encantó está fascinada que padrísimo que padrísimo y bueno pues vamos a ver qué figuritas nos salieron en cuanto a los animalitos vamos a ver que me salieron varios animalitos entonces bueno vamos a ver cuáles nos salieron por ejemplo me salió la mamá conejito es ésta me traigo una manchita aquí a no haber una basurita que bueno ok viene esa viene una perrita a ver esto las podemos es lo que les digo puedo meterla aquí o bueno al conejito este vamos a meterla y luego ya lo subo para que suba hacia arriba qué bonito está muy muy padre entonces ese un conejito un conejito bebé un perrito otro perrito eso viene como que la familia de los perritos supongo vienen esos dos los hermanitos de la hermanita de la hermanita viene una ardilla o una chipmunk ahí vienen los papás también vean el papá es así con su camisa amarilla de pantalón de rayas y la mamá trae este vestido súper bonito en rosa con verde ahí está la familia de los de los perritos los labradores chocolate que se llaman ellos y viene también el un conejito de hecho ellos no van juntos porque ellas si ven tienen sus orejas diferentes esta es la niña de esta y ese pues va con este porque éste también tiene las orejitas así esto es de la misma familia y esto es de la misma familia como podrán ver y ella no trae su familia eso sí esos dos son de la misma familia esos dos de la misma familia y esa es de la familia de labrador esos fueron los que nos salieron están súper bonitos pero bueno por lo pronto me despido y en un próximo video estaremos viendo que accesorios y que otras cosas nos salieron por lo pronto estuvo súper bien si no salió la casa completa pensé que a lo mejor no iba a venir completa pero qué padre que si no salió pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos y y y y y y y Gracias por ver el video.